Teleurban, el medio de comunicación en el transporte público de la Ciudad de México, cumple seis años con proyectos nuevos para el 2017. Seguirá creciendo nuestro contenido, continuaremos logrando que nuestros clientes y patrocinadores cada día tengan mejores y mayores resultados en sus mensajes y campañas publicitarias. Es ampliar nuestra plataforma publicitaria, con lo cual abriremos las plazas de Guadalajara, Monterrey, Acapulco y Pachuca. Continuar con las negociaciones con Barcelona para establecer, para entrar al mercado europeo, con el cual podremos tener acceso para anunciar todos los servicios turísticos y productos mexicanos a un mercado interesante que es el europeo. Una empresa de comunicación en medios cautivos y de alto impacto, que está al alcance de 26 millones de usuarios al mes, utilizando la tecnología en alta resolución y alta fidelidad. En Teleurban programamos cápsulas de diferentes temas, por ejemplo de cultura, de deporte, de nutrición. Un medio que se utiliza para entretener e informar los siete días de la semana, de las seis de la mañana a las diez de la noche a los usuarios del transporte. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Romero, Notimex.